Buscarán la unión entre hoteleros de la isla para atraer más visitantes, anuncia la nueva gerente de la Asociación de Hoteles. Entrevistada en su primer día de labores como gerente de la Asociación de Hoteles de Cozumel, Isela Valenzuela Jiménez, afirmó que recibió este cargo sin problemas por parte del anterior gerente Isauro Cruz Lara, por lo que ahora será el comité directivo que preside Beatriz Tinajero, la que determinará qué políticas se seguirán en corto plazo para apoyar a los hoteleros de la isla y se puedan mejorar los índices de ocupación. Si yo recibo las instrucciones del comité directivo y bueno ellos tienen una fuerte propuesta de promoción para hoteles, para el destino en sí, que es lo que requerimos, entonces esas funciones yo las estaré ejecutando en base a los proyectos que se decidan dentro del comité directivo. Valenzuela Jiménez indicó que su función será de enlace entre la mesa directiva de la Asociación de Hoteles con los agremiados, de modo que todo lo que se requiera para mejorar la situación económica de la isla pueda atenderse de inmediato. Es correcto, sí va a ser la comunicación directa con los hoteles socios, así como cualquier otro aliado comercial que se una a la asociación y bueno todo esto presidido por la licenciada Beatriz Tinajeros. De la misma manera indicó que entre los puntos más importantes que tienen en el nuevo proyecto para la Asociación de Hoteles de Cozumel está la promoción para atraer más visitantes al destino, ya que esto servirá para que los centros de hospedaje de la isla puedan mejorar sus niveles de ocupación, no solo en temporadas altas, sino en la mayor parte del año. Sí, de hecho ese es el objetivo, es promover el destino, es lograr una estancia prolongada y sobre todo que el turista que nos visita vía cruceros regrese y realmente viva una experiencia a Cozumel. ¿Para eso se va a buscar la participación de todos los agremios? Sí, claro que sí. Cabe señalar que Isela Valenzuela Jiménez es egresada del Instituto Tecnológico de Mérida con licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y entre los cargos más importantes que ha realizado destaca haber sido directora de ventas en el Hotel Gran Coco Bae, gerente de reservaciones del Hotel Presidente, gerente de ventas del Hotel Aura Cozumel y recientemente es gerente de ventas del Hotel Sabor Cozumel, por lo que ahora llega a la gerencia de la Asociación de Hoteles de Cozumel, aportando sus conocimientos para mejorar la ocupación hotelera que actualmente se registra en el destino. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.